Carla Tarazona confirma que Gato Cuba le fue infiel a Melisa Paredes, los que tienen la cara de tranquilos son los peores. Carla Tarazona y Kurt Villavicencio opinaron sobre la separación de Aleventura y Rodrigo Cuba en la reciente emisión de su programa, sin embargo, una declaración de Carla Tarazona dejó evidencia que Melisa Paredes le habría contado a la conductora de televisión que en su momento Gato Cuba le fue infiel a Melisa Paredes. Compañerita Melisa, tenías razón en muchas cosas, esos que tienen la cara de tranquilos son los peores, mencionó Carla Tarazona en vivo. Recordemos que Melisa hasta el momento asegura que Gato Cuba le fue infiel en su relación y dado las declaraciones de Alexandra Venturo, Rodrigo Cuba seguiría con esas mismas mañas. Melisa Paredes y el activador se pronuncian sobre la ruptura de Ale y Gato Cuba, es una gran madre, mi solidaridad. Alexandra Venturo está pasando por un terrible momento tras anunciar su separación con Rodrigo Cuba, padre de su segunda hija que tan solo tiene 4 meses de nacida. Ante esto, las cámaras de amor y fuego fueron en la búsqueda de Melisa Paredes y el activador y la parejita tuvo palabras de solidaridad con Alexandra Venturo. No necesitan ningún consejo, ella tiene las cosas claras. Yo lo único que puedo decir es que toda mi solidaridad con Ale, sé que la está pasando muy mal, sé lo gran mamá que es y creo que este Perú lo sabe porque siempre lo ha demostrado. Alexandra Venturo es una gran mujer, una gran madre, se nota el total apoyo de parte de ustedes hacia ella. Claro que sí, como mujer, como madre, por supuesto, pero yo no tengo por qué dar una opinión. No olvides suscribirte al canal doble de espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.